Muy buenas tardes a todos, estamos por iniciar la segunda sesión del curso pasado y presente de los Juegos Mesoamericanos. Nuestro ponente es el doctor Alejandro Olmos Curiel, licenciado en filosofía, maestro y doctor en arqueología, investigador académico con diversas publicaciones y estudios sobre lo que son los juegos hispánicos, los juegos tradicionales, en fin, asesor del Comité Académico de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y también miembro de la Red Mundial de Profesores e Investigadores sobre esta temática, los juegos y deportes tradicionales. Y pues un gusto que esté con nosotros dándonos pues este curso que enriquece sin duda alguna toda nuestra visión de lo que significan en las distintas culturas estos juegos. Mi nombre es Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX les doy una cordial bienvenida a todos y nuevamente reitero nuestros agradecimientos al doctor Olmos por impartir estas sesiones. Muchísimas gracias doctor y bienvenido nuevamente. Saludos cordiales y maestra Ivonne, saludos cordiales al maestro Hugo, a todos los compañeros que están ya presentes en esta segunda sesión que nos permite entrar de lleno al tema que nos ocupa que es las evidencias arqueológicas históricas y la actualidad de estos juegos. el día de hoy he preparado una presentación que tendré que dividir en dos partes debido que es muy amplia. Esta amplitud se debe como ayer comentaba el compañero este con su pregunta hay una diversidad de de fuentes como una diversidad de variantes. Reconocer esta diversidad de nuestras tradiciones nos permite apropiarnos de ella. Que los juegos nos parezcan desconocidos es el primer paso. El segundo paso es familiarizarnos con ellos ponerlos en práctica hasta podernos apropiar de de los mismos cuando los practiquemos. Si no de manera cotidiana este debería de ser una actividad que nos debería de acompañar este digamos para que enriquezca nuestra cultura y no importa la edad de estos juegos nos permiten practicarlos ya sea de habilidad física o de destreza mental. En esta ocasión les voy a presentar rápido la clasificación que tenemos planteada para el juego de pelota y tenemos una diversidad de fuentes arqueológicas y etnográficas. Entonces voy a dividirlo en dos partes y veremos este de estas dos partes esperar a abarcarlas todas. Haremos una pausa igualmente si alguien quiere hacer una pregunta directamente por el chat ya se puede leer también puede levantar la mano y adelante. voy a hacer este entrega de una bibliografía al final del curso para que puedan todos este tener conocimiento de esta información o si quieren poder leer más. Bien, lo primero que que tengo que decirles es que en esta diversidad de juegos autóctonos para poderlos estudiar nos hemos digamos puesto a la tarea de dividirlos en destreza mental y destreza física. Esta división solo es metodológica ya que los de destreza mental requieren o está implícito el azar en ellos y también algunos requieren de la destreza física, ¿no? Ahora en el caso de los de destreza propiamente física pues tenemos varios que son digamos relativamente desconocidos. Vamos a poner una lista de algunos de ellos y esta lista se extiende al grado de que se vuelve digamos difícil hacerla de uno por uno. ¿Qué es lo que propongo? Reconocer los principales, saludos Gabriel, reconocer los principales de estos juegos comenzando, perdón, con el juego de pelota. Les había dicho el día de ayer que el juego presenta en Sinaloa al menos tres variantes, ulama de cadera, ulama de antebrazo y ulama de mazo. Ahora bien, la pelota mixteca al interior de Oaxaca y a sus alrededores presenta también tres variantes, de guante, de forro y la que se conoce como con una paleta. Este, a esa se conoce como pelota mixteca del valle. Ahora estas tres variantes de pelota nos hablan ya de seis, aquí nada más, y al interior de la pelota pura de pecha, hay al menos otras tres variantes. Aquí tengo la pelota encendida, tengo la pelota que se llama de trapo pero es tejida en realidad, y suele tener distintos componentes en el fondo, y está solo la de madera y la de piedra. También está la llamada pelota tarasca, que se parece mucho a la pelota mixteca pero se juega sin guante. Está el llamado juego del corozo, que en este caso en tabasco utilizan una, las palmas de una palmera, las hojas de una palmera, para poder recoger la pelota y así llevarlo de un punto a otro. Como les decía, los juegos van a variar de acuerdo a su contexto social y natural. Quiere decir que el medio ambiente es determinante para que haya modificaciones en los juegos. Ahora, está Rarajipo a mí, que es la carrera de bola que se juega en Chihuahua entre los Rarámuri. Este, también se juega la Rachuela, este, y ahorita se me, bueno pero este sin pelota, este otro que juegan solo las mujeres. Se juega el Tajimol, este, que se envuelven las, los elotes de, las hojas de los elotes, y con eso se hace una pelota. Se juega el Tapu en Oaxaca, el Julujulo en Tabasco, el Julijuli también en Tabasco. Es básicamente cachar una pelota con un sombrero, ¿no? Y el rebote a mano con, con pelota dura, que tiene muchas variantes en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Zacatecas, Avis Potosí, Dalgo, Estado de México, prácticamente en toda la República. De este rebote con, como se suele decir, Fronton, es probable que sea un juego que también se haya adoptado, adaptado, del, del que proviene de Europa. Pero en tiempos mesoamericanos se debió de haber jugado una variante, este, que pervive o se fusionó con esta. Y hay otro que conocemos como Haki o Peteca, que se juega en menos en tres estados, y que consiste en una, este, pelota de piel, también por aquí la tengo, y se hace elevar por los aires, y se mantiene en el aire. Esas son al menos 15 variantes, y ya les mencioné que al interior de, del menos tres de ellas hay otras tres variantes, estaríamos hablando de cerca de 20 formas de jugar a la pelota vivas en México, ¿no? No prehispánicas. Ahora. Hay un alumno con mano levantada, perdón. Adelante. Es Iván Reyes, adelante Iván. Saludos, Iván, te escucho. Está cerrado tu micrófono, Iván. Iván, está cerrado tu micrófono, no te escuchamos. Se lo ponemos por el chat. Ya te escuchamos. Sí, perdón. Buenas noches. El Ulama registrado en Sinaloa, ¿ha variado la, ahora sí que de tiempos mesoamericanos, las reglas y todo? O sea, sí, o se sigue jugando como en los tiempos mesoamericanos, independientemente de que veo que es con la mano, la cadera, y otras partes del cuerpo. Esa es mi pregunta. La respuesta para esta pregunta, como para los juegos de destreza mental, es que no nos dejaron en tiempos prehispánicos un manual o de cómo jugarlo. Nos enfrentamos ante la incógnita del dato duro. Quiere decir, tenemos canchas de pelota que no sabemos bien a bien para qué variante se utilizaban. Tenemos canchas de enormes dimensiones como la de Chichen Itza, en donde se han hecho distintas hipótesis de cómo se pudo haber jugado allí a la pelota. Tal cual se juega en Sinaloa, ha pervivido, pero se ha modificado, estoy seguro, con el paso del tiempo. Aunque hay pervivencias que se mantienen por 3.500 años. Me gustaría que juntos, Iván, hiciéramos todos ese análisis de contraste de fuentes, que eso es para lo que nos va a servir este curso. A partir de ahora les voy a presentar primero los estudios y voy a iniciar con las fuentes coloniales y las fuentes prehispánicas. Y después voy a contrastar cómo se juega. Increíble para jugar a la pelota, ni siquiera se ocupa cancha en tiempos reales. Solo se utiliza un espacio dividido por una línea y marcado con unas pequeñas protuberancias en el suelo. Solamente visible para los que lo están jugando o para el vedor, que en este caso sería el juez. En el caso de la pelota mixteca es igual. Las canchas de pelota son una parafernalia arquitectónica que cobijaba el juego, pero el juego se debió de practicar de muchas maneras. Ahorita vamos a ver el conjunto de reglas que definen el juego, vamos a llamarle así etnográfico, y vamos a ver qué nos dice la fuente arqueológica, que también es interesante de analizar en cada contexto, porque cada contexto nos habla de algo. Por ejemplo, hay una imagen que se va a convertir en icónica de una figurilla de jaina, que está golpeando a la pelota, y parece tener un adaptador de madera en su fajo. Entonces, en Sinaloa se juega solo con el conjunto de cueros que se amarran, pero no se deja de lado que en tiempos mesoamericanos o prehispánicos si se utilizaran otros implementos. Eso es lo que vamos a ver ahorita, que se vuelve interesante. Bueno, voy a presentarles las fuentes que tenemos ahora. Estas fuentes son de los principales libros y el documental de Rochin, que yo les recomiendo que vean, que se llama este Ulama, es el que está abajo a la izquierda, y se puedan acercar a estos dos libros que están aquí, que se ha publicado por la UNAM, el juego de pelota mesoamericano, es el segundo texto de la profesora María Teresa Uriarte. Aquí hacen una compilación muy interesante de fuentes, y se hace un, vamos a decir, un estado de la cuestión, estado de la cuestión que ha cambiado muchísimo, año con año, pero trabajos como los de Anígna Daniels, en el centro de Veracruz, son determinantes para poner de relevancia las variantes del juego de pelota a partir de sus fuentes arqueológicas. Ahora, en el caso de la difusión cultural, desde época remota, este trabajo es del 83-86 de Román Piñachán, él hace un pequeño recuento de los juegos, digamos, de origen prehispánico que están en las fuentes documentales coloniales, y que por supuesto también tienen presencia arqueológica. Y hace un listado, este listado se ha ampliado gracias al catálogo que hace la Federación Mexicana de Juegos y Deportes, en torno del 2005-2014 se ha ido actualizando ese catálogo. Ese catálogo, este, más que mirar las formas arqueológicas, mira las formas etnográficas, ¿no? Entonces, gracias a esta riqueza etnográfica, hemos podido hacer este contraste, pero este contraste es reciente. Es más, diría que lo estamos haciendo juntos, ¿no? Ahora, ¿qué serie de habilidades, competencias físicas y mentales se ponen en, digamos, en competencia, en desarrollo cuando practicamos ulama? Primero, la habilidad de la concentración, habilidades técnicas, de velocidad, de reflejo, sensibilidad, y debemos de desarrollar la puntería porque los, este, una contestada de una pelota se puede, se puede y se debe de dirigir. Incluso se puede matar el bote, se puede acelerar. Entonces, todo eso se hace con una parte del cuerpo, digamos, este, relativamente compleja de, de desarrollar, que es la cadera, ¿no? Ahora, este, se requiere de un entrenamiento físico importante y en este juego podríamos estar hablando de atletas de alto rendimiento. Este, se requiere además de una fortaleza física importante. Ahorita voy a ponerles algunas fotografías de jugadores que podríamos llamar profesionales en el sentido de la cantidad de tiempo que invierten y, este, el nivel de experticia, este, que muestran en sus, digamos, desarrollos. Voy a tratar de ver si puedo conseguir un poco un video para que puedan ver las ejecuciones. Se requiere una madurez emocional, ya que todos estos juegos también se siguen practicando mediante apuesta, este, y se suele haber discusiones en él, ¿no? Se da mediante la colaboración porque no se hace por una sola persona. Juegan hasta cinco y en distintas posiciones y se establece una serie de principios y principios y valores en torno al juego, ¿no? Si tienen alguna pregunta o un comentario, adelante. Bien. Ahora, el, la, la palabra ulama hace su, digamos, su origen en, en, en la raíz ulín, que también da el significado de olin o movimiento, y el significado mismo del juego es mantener la pelota en movimiento. Yo ayer les decía que este era un principio cosmogónico. Entonces, este principio cosmogónico de mantener la pelota en movimiento del este al oeste, se vuelve determinante en el sistema de, de contar los puntos. En este caso, se, como se hace a manera de rayas, el juego se, se torna oscilante y se puede extender por horas o días, ¿no? Como sucede. Este movimiento estaría reproduciendo, en cierto sentido, el movimiento de los astros y estaría, pues, digamos, una falta, por ejemplo, es que si viene la pelota hacia mí, y en lugar de contestarla, yo la muerdo, como se dice, o la pachurro, la detengo, eso es una raya, este es un punto menos. Entonces, eh, eh, es interesante, eh, el sistema de puntaje que se da en este juego, ¿no? Bueno, ahora, para hacer una diferencia entre si es o no es un deporte, es un juego, este, que ha sido, que ha pervivido en contexto onográfico. Se ha, está en proceso de deportivización por los distintos grupos más de 50 que lo practican en México y distintas partes de fuera de México, por las ligas y los torneos que hay y el nivel competitivo que, que se ha mostrado recientemente. Ahora, es, tal cual, este, se vivió en tiempos mesoamericanos, había, este, o se practica el, cualquier variante del juego de pelota, si se considera juego, no necesariamente tiene las reglas precisas. En un deporte se encuentra reglamentado. En el caso de, de los juegos, no se determina el tiempo ni el espacio de forma precisa. En el caso de los deportes, este, se delimita el tiempo y el espacio. Ahora bien, este, hay muchos variables, este, en la forma de la pelota, en este, en cómo pegarle, y en el caso de los, de los elementos de un deporte, son constantes, la pelota tiene que ser de la misma dimensión y solo se le puede pegar de cierta forma. Entonces, se estandarizan las variantes. Y en el caso del juego, se permiten todas las variantes, ¿no? Como les decía, en el caso del deporte, podríamos hablar de entrenamiento con alto rendimiento y mediante competencias formales, se buscaría institucionalizar. Ese es el camino, este, que están, que llevan todos los juegos que buscan o están en camino de ser deportes, incluyendo el ajedrez, ¿no? Pongo un ejemplo de un juego que se lleva al camino del deporte, ¿no? Y, este, en el caso del juego, pues siempre va a haber competencias informales. ¿Qué sucedía en tiempos mesoamericanos? Pues yo creo que, este, el juego estaba elevado a nivel de deporte y de deporte ritual y sagrado, además de un deporte, este, extremadamente cruzado por lo social. O sea, se jugaba, este, fuera, digamos, del contexto ritual y dentro del contexto ritual, ¿no? Permanentemente, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué envuelve el juego de pelota? Envuelve, ahorita lo vamos a ver, ¿por qué? Envuelve, por un lado, cosmogonía, ¿no? Cosmovisión. Eh, lucha de, entre dioses. Eh, lucha entre los astros o movimiento de los astros. Dentro de él están los mitos de la creación, ahorita vamos a ver. Hay una recreación simbólica al practicarlo. Había competencias locales y regionales. Se luchaba en el juego de pelota para dirimir territorios. Eso está documentado en fuentes, este, mayas. También se dirimían problemas y diferencias políticas. Eso lo dicen las fuentes coloniales. Eh, era, como les digo, un deporte lúdico competitivo a la vez que era una práctica sagrada. Y, este, está documentado incluso el uso de, eh, enteógenos dentro del juego. Eh, a este le han denominado el luchador Olmeca. Eh, y ahorita vamos a ver, este, qué tanto pudiera ser o no ser algunos de estas representaciones. Ahora, hay un concepto que se vuelve fundamental, este, considerar en este juego, que nosotros lo con, llamamos, pues, como la lucha de contrarios. ¿Qué es la lucha de contrarios? En este caso, el día y la noche, este, la vida y la muerte, que son los, eh, ejemplos polares más significativos, ¿no? Eh, pero también está la fertilidad versus la esterilidad. Entonces, esta lucha de contrarios estaba, eh, determinado, eh, o marcado en el juego. Porque gracias al, al sacrificio de sangre, era que se podía, perdón, eh, digamos, eh, fertilizar la tierra con la, con las, con el líquido divino, este, en un proceso legítimo, eh, donde incluso intervenían los dioses, porque el azar era un dios. Ahora, se han representado en esta iconografía árboles, plantas, flores, lirios, toloache, caracoles, cocodrilos, serpientes, mariposas, sapos y jaguares. A estos, eh, elementos se les ha llamado yugos y aparecen asociados al juego de pelota. Y se supone que estarían representando el protector con el que se golpeaba a la pelota. Aunque, como ya les dije, lo único que utilizan el día de hoy son, eh, un conjunto de, de, de cueros, eh, de distintas texturas, eh, para golpear a la pelota. Ayer les mostraba esta diapositiva, este, para, eh, mostrarles que en el proceso histórico de larga duración nos vamos a enfrentar a fuentes arqueológicas, etnohistóricas, documentales, etnográficas, y podemos también acceder a la arqueología experimental. En el caso del, del, del juego de pelota, podemos encontrar tanto las fuentes, eh, antiguas, como las fuentes coloniales, y estas pervivencias. Gracias a estas pervivencias podemos contrastar, pero de entrada podríamos decir que no es igual ningún juego del pasado a como lo practican el día de hoy, más incluso cuando se ha rescatado el juego o se dejó de jugar, ¿no? Este es el ejemplo de, del acomodo de la Guarucua, este, se jugaba de esquina a esquina dando la vuelta, pero también se, se juega de una calle a otra, se juega de un pueblo a otro, ¿no? Entonces, eh, se presenta, eh, muchas, eh, variantes. Entonces, sobre las fuentes arqueológicas, les decía que por un lado están las canchas, ¿no? Que es lo que más vamos a ver, pero también tenemos una cantidad importante de figurías y maquetas, petroglifos, ¿no? Este, y en el caso de los documentales, pues principalmente están las crónicas y los códices. Hay una cantidad importante de autores que, en listo aquí abajo, viene del último libro que publica la UNAM. Este, y yo les decía el día de ayer que tenemos al menos 50 autores que han escrito sobre el juego de pelota. Este, aquí hay un jugador en una figurilla en paso de la armada, este es también uno de los sitios más antiguos donde se han identificado canchas de pelota, ¿no? Ahora, este, culturalmente, este, se puede hablar de una tradición, de una identidad, de un, que hay una variabilidad cultural, que ha habido una pervivencia del juego, que se ha adoptado, estoy hablando de, del área maya que ha adoptado la, el juego de Sinaloa, pero lo ha transformado. Y si lo ha transformado, pues lo ha resemantizado. Este, y ha hecho ya, podríamos decir, su propia variante. En esta imagen tenemos a niños, este, de Sinaloa, jugando el juego, y a los veedores allá atrás, este, del mismo contexto etnográfico, ¿no? Este, 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 jugadores de Ulama, ¿no? En el contexto etnográfico. Ahorita vamos a, en la segunda parte, ver. Les voy a mostrar cómo ha sido el cambio. En 1981, el doctor Eric Taladuart presentaba 604 canchas de pelota. Para el 2021 ya hablaba de 2094. Y en este 2023, él ya habla, 2022, pues, finalmente era, era en diciembre. Él habla ya de tres mil siete canchas de pelota. Está en enorme diversidad, y además, la distribución de las mismas, ¿no? Este, se vuelve muy importante de considerar, ¿no? En este año, tenemos canchas de pelota desde Estados Unidos hasta Honduras. Y de, de este a oeste, este, en todos, básicamente en todos los estados, este, se presenta la mayoría de los sitios arqueológicos. Es un elemento constante, pirámide, cancha y patio, este, como, como tres elementos indesligables en la arquitectura. Y si nosotros vamos y visitamos un sitio, nos vamos a enfrentar ante una cancha de pelota. Doctor, perdón, eh, Gabriel Arceo, ¿tenía levantada mano con las diapositivas anteriores? Sí, adelante, Gabriel, te escucho. Gracias. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Saludos. Saludos, profe. Oiga, eh, la otra vez, ahorita que está, bueno, hablando de la cantidad de, de canchas mencionadas por, por esta persona, este, eh, yo estuve leyendo en la revista de arqueología mexicana que, eh, que hay una confusión en cuanto a considerarlas tal cual como canchas de pelota, que realmente no se sabe exactamente las, ya, al ver dos, este, pues dos paredes así en vertical no siempre son consideradas como, como, como canchas de pelota, sino que ya se les, pues se les adjudicó eso, ¿no? Por así decirlo. Pero no sé qué tan cierto, o sea, o sea, que no, no siempre, o sea, por lo regular, lo primero que se les viene a la mente, aunque es una cancha de pelota, pero realmente no es, no es cien por ciento seguro que sea tal cual, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, este, no se tiene la certeza de algunas, de, de algunas canchas, se, se, incluso, no solamente de si son canchas o no, sino de qué variante del juego de pelota se jugaba allí. Sí, si se jugaba, pues, este, con guante, este, o se jugaba con la cadera, porque el, el lanchor de, de esa cancha y lo largo, este, pues va a variar. Ahora, como te decía, no se requieren paredes, eh, para el juego, pero, este, este, en algunas variantes, este, debido a la cantidad de elementos, es indudable que sí. ¿Cuáles son dudosas? Yo pienso que las menos, y, principalmente, las que están hacia el norte, este, de Mesoamérica, son de las que se tienen mayor duda. ¿Por qué, este, tener duda? Este, porque no se han encontrado ni, ni los implementos, ni algún otro dato que corrobore el juego de pelota en esa región, ¿no? Entonces, cuando se encuentra, como decimos vulgarmente, un pasillo, que podría ser una terraza de cultivo, por ejemplo, este, se podría, eh, malinterpretar como una cancha. Sí, sí, sí los hay, pero sería, digamos, eh, poco los casos. Lo, lo que sí es, eh, yo les invito a ustedes, a cualquier sitio que vayan, este, y se van a topar con esta constante, ¿no? Bueno, cancha de pelota, un patio, un patio, un patio, un patio hundido a veces, cuando si estamos hablando del periodo clásico, principalmente un patio hundido, una cancha de pelota y una pirámide o un conjunto de pirámides. Gracias, profesor. Sí, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Si gustas al final, vamos a hacer este contraste todos juntos para ver, por ejemplo, están poniendo como constantes que la cancha siempre se va a encontrar en una parte baja. Esta parte baja estaría representando, de acuerdo a la mayoría de los autores, un pasaje hacia el inframundo, reproduciendo siempre el mito. Algo que es bien interesante, que sí va a ser muy claro, es que el mito del Popol Vuk en las canchas mayas de la región maya, es muy claro, elementos del mito constantes, repetitivos, que nos, vamos a decirlo así, me gustaría, incluso aquí tengo algunos arqueólogos, los mitos mesoamericanos se repiten constantemente en la iconografía. Una y otra vez se repite a Quetzalcóatl, una y otra vez se repite a Tlaloc, una y otra vez se repiten los mitos de la creación. En el caso del Popol Vuk, en toda la iconografía es constante sus dioses y es constante sus mitos. Entonces, esta reiteración iconográfica va a hacer que nos sea más claro, ahorita que vayamos avanzando, significado sobre el juego de pelota, ¿no? Y mitos que también se han creado en torno a él. Bueno, taludes laterales, que pueden ser inclinados o no, una zona lateral que se amplía. Este, zonas periféricas, gradas laterales y frontales, en algunos casos relieves, esculturas, en muchos casos temazcales, puesto que se debía bañar previamente de acuerdo a las fuentes antes de entrar a jugar. templos asociados al juego de pelota, este, y objetos, este, vinculados en entierros, este, como ofrendas. Estoy hablando de bastones, de hachas, de cuchillos, de figurillas, de pelotas. Bueno, pues creo que las más simbólicas o representativas y antiguas son las del manatí. Aquí se encontraron estas canchas de pelota y asociadas también a los terrenos de cultivo y también vinculado a las famosas hachas botivas. Ya desde esta antigüedad podemos hacer ya el contraste, este, y se ha podido demostrar, la, digamos, que se pervive la misma técnica, este, de la llamada machacuana, que es una hierba que se, con la que se va a cocer, este, y se va a procesar el hule, este, y la técnica también se ha logrado pervivir. Entonces, este tipo de pelotas, este, desde tiempos del 1600, se tienen documentadas y están vivas en nuestra tradición, las siguen haciendo, este, en distintas partes de Veracruz, de Tabasco, y se sigue produciendo estas pelotas, ¿no? Aquí tenemos, en algunos casos, estas de Caminal Juyú. Y, este, esta que es una, este, de Sinaloa, ¿no? En uso. Llegan a pesar hasta casi los 5 kilos, ¿no? Y miden en torno a los 30 centímetros, un poco más, un poco menos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen las fuentes coloniales respecto del juego? Nos dicen, y vamos a verlas, no todas, porque son, les decía, más de 200, pero nos hablan de una cancha de pelota celeste o teotlasco, en donde los dioses juegan a la pelota, ¿no? De acuerdo a distintos códices. Tenemos una cancha de pelota de sacrificio, en donde se extrae corazón y se decapita al, al perdedor. O sea, hay una cancha de pelota de la guerra. Hay una cancha de pelota de apuestas. Se utiliza la cancha de pelota como topónimo, o como lugar, pues, ¿no? Aparece los juegos de pelota dentro del, del calendario ritual, y también dentro del calendario, este, de las veintenas, el solar. Entonces, también aparecen rituales de sacrificio, y como les decía, y de autosacrificio. Los animales que más se vinculan al juego es el tlacuache, como Nahual, la serpiente, el jaguar y el murciélago. Porque, este, el paso por el aro va a estar vinculado, este, a los dioses del inframundo. Los dioses como Painal, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huichilopoztlí, Tezcatlipoca, la diosa de la tierra y Mayagüel, están todos vinculados al juego de pelota. No podríamos hablar de un solo dios vinculado al juego. Voy a partir con esta evidencia, este, que me parece de lo más relevante. Se pudo encontrar la cancha de pelota de los mexicas, este, en el 2017, ¿no? Por el arqueólogo Eduardo Matos. Aquí lo que vemos es un pedacito del templo de Hecatl, este, y a un lado estaría la cancha de pelota, ¿no? Bueno, esa cancha estaría enfrente del templo de Huichilopoztlí. Y, este, pues es interesante lo que puedan excavar e investigar sobre ella, apenas, este, digamos, está en cierre en las investigaciones. Pero tenemos, al menos, cinco crónicas de lo más interesante. Yo les recomiendo a todos ustedes leer el Popol Vuh. Este, ahí van a ver la historia de Hupkunapku Ejbalanke y su pelea contra los dioses del inframundo a partir de un juego de pelota. Y, como esto va a desencadenar en el origen del mundo. Ahora, hay otro que es muy interesante, que es la crónica de Alba y Tlizóchitl, sobre Huemac y los Tlalóques. Huemac es el gobernante de Tula. Otro sobre Aksayácatl y Xihultemoc. Otro sobre Nezahualpili y Moctecuzoma. Estos son gobernantes jugando a la pelota. Y también otros son el dios Achuri Iriepe y contra Kupatsieri, que menciona la relación de Michoacán. Este, ese es un juego de pelota que vaticinea la llegada de los españoles. Entonces, es de lo más interesante estas fuentes, yo diría, fundamentales para comprender la relevancia del juego. Empecemos por la primera, si les parece. En esta se narra una... Perdón. Una... Un juego de pelota suscitado entre el rey de Xochimilco y el rey Aksayácatl de la Ciudad de México, de Tenochtitlán. Y resulta que pierde el rey Aksayácatl. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen que ahogar al rey Xihultemoc cuando va de regreso para no perder el rey. Lo dice claramente la fuente. Hay otro en donde Güemac, siendo rey de de Tula, decide jugar contra los Tlalocos. Esta la leo completa. Este dice Jugó Güemac a la pelota y jugó con los Tlalocos. Luego dijeron los Tlalocos ¿Qué ganamos en el juego? Y dijo Güemac mis Xalchihuites y mis plumas de Quetzali. Otra vez dijeron a Güemac eso mismo ganas tú nuestros Xalchihuites y nuestras plumas de Quetzali. Jugó Güemac y les ganó. Fueron enseguida los Tlalocos a trocar lo que había de dar a Güemac. Esto es elotes, mazorcas de maíz verdes y las piedras preciosas de maíz verdes en que el elote crece. Pero él no lo recibió y dijo por ventura eso es lo que gané. ¿Acaso no Xalchihuites? ¿Acaso no plumas de Quetzali? Llevaos esto. Dijeron los Tlalocos está bien denle Xalchihuites y plumas de Quetzali y tomar nuestros Xalchihuites y nuestras plumas de Quetzali. Luego los tomaron y se fueron. Dijeron enseguida bien está pues ahora escondemos nuestros Xalchihuitos ahora padecerá trabajos el tolteca pero no más cuatro años. lo y en cuanto cayó el hielo hasta la rodilla se perdieron los frutos de la tierra. El lo en el mes Tecuil y Huitl solamente en Tolan hizo calor de sol todos los árboles nopales magueyes se secaron todas las piedras se deshicieron todos hizo pedazos a causa del calor padecían trabajo los toltecas y se morían de hambre. Esto es de acuerdo al Códice Chimalpopoca o la leyenda de los soles que lo que sucede aquí no quiere aceptar como como bien es precioso las mazorcas y este él buscaba los Xalchihuites y las plumas de Quetzal y digamos digamos en castigo a ello pierde el trono y digamos viene el decaimiento ¿no? entonces se podría hablar de un juego de pelota a manera de vaticinio ¿no? Bueno lo mismo sucede en este juego profético en donde se menciona el cual viéndose con dos rayas hechas vean como el sistema de rayas es permanente ¿no? de acuerdo a las fuentes coloniales y que no tenía ninguna el aculgua le dijo paréceme señor Nezahualpili que me veo ya señor de los aculguas como lo soy de los mexicanos en este caso estaba presumiendo dice prosiguieron y por más que Moctezuma hizo no le pudo ganar más que más rayas y el tezcucano le ganó tres las tres de que el mexicano quedó sumamente triste y le mostró en el semblante su cara en este caso se ve como el sistema de rayas si tú no puedes juntar cuatro seguidas y las pierdes van para atrás y vuelves a empezar bueno este este es un segundo ejemplo y el tercer el cuarto perdón es la pérdida del del reino o la llegada de los españoles este a la provincia de Michoacán según la misma relación el informante en este caso era una iguana este que le le dice este que en este caso cupachieri se va a convertir en un venado se va a ir al norte este y pues por ese rumbo iban a venir los españoles no este dijeronle los nahuatlatos señor aquellos venados que dicen que traen según lo sabemos nosotros por una historia que el dios llamado cupachieri jugó con otro dios a la pelota llamado achuririepe y le ganó y sacrificóle en un pueblo llamado jacola aquí tenemos nuevamente este la muerte asociado al perdedor en este caso un dios y en todos los casos siempre va a ser lo mismo el que pierde es quien este pierde la vida no bueno de acuerdo al al mito más este difundido en mesoamérica este porque no es solamente de los mayas sino este mito parece haber sido común y compartido por las distintas culturas un par de hermanos que baja hacia el inframundo y lucha contra los dioses del inframundo y los vence entonces dice he aquí que Shivalvá deseaba para los engendradores Shivalvá es el dios del inframundo y los engendradores son este Junapú Eishbalanqué este que habían este que iban a vengar la muerte de sus padres quienes les habían cortado la cabeza no y le dice que muriesen en el juego de pelota que fuesen vencidos dice no fue así sino que los de Shivalvá fueron vencidos por los engendradores no entonces primero los padres pierden el juego de pelota y este son decapitados y segundo los hermanos vencen a los dioses de Shivalvá vengan a sus padres este se convierten en el sol y la luna y este su papá va a ser el dios del maíz me gusta mucho este fragmento de poema lo voy a leer tal cual este es de Chimalpain y hace alusión tanto al Tastly como al juego de pelota al mismo nivel así como les estoy hablando del nivel simbólico este y de apuestas que tenía el Patoli de ese mismo nivel estaba el Tastly no puedo decir que uno era menos que otro al menos para los mexicas en la época del posclásico está claramente documentado y dice así no no queremos la tiza pedimos el plumón y el papel del sacrificado queremos irnos a reunir dignamente con el dios Huitzilopochtli esto lo están diciéndolos un guerrero dice seamos sea encendido el fuego de la ofrenda seamos conducidos al Tastly seamos sorteados en el juego del Patoli entonces tanto Patoli como Tastly este se ven como una oportunidad para sortear la vida y esto lo dicen las fuentes coloniales ahora desde la época Olmeca me encanta mucho esta imagen de este niño Olmeca jugando a la pelota del Museo Amparo de esta colección increíble que goza este museo que podemos contrastar con esta que podría ser una de las imágenes más antiguas de un jugador de pelota aquí en el Museo de Sitio de Cuicuilco también perteneciente al Preclásico estas primeras figurillas este ya nos hablan de distintas pelotas de unas pequeñas este y de unas más grandes que por supuesto estarían hablando de dos tipos de formas de jugar a la pelota ¿no? encontramos estas pelotas siendo portadas como verdaderas ofrendas o objetos sagrados lo es recurrente esta imagen en figurillas este de tumbas de tiro de la tradición pues con el mismo nombre ¿no? en Nayarit, Jalisco, Colima y Guanajuato también está esta tradición de figurillas huecas vean ustedes cómo toma la pelota entre sus manos o cómo la muestran orgullosos los jugadores en este en estos casos podemos ver a que los jugadores de pelota este portan este un espadrapo de cuero y una especie de casco o de protector porque de acuerdo a algunas variantes también se le pegaba con la cabeza igual este estas figurillas del preclásico o del formativo muy similares a las de Cuicuilco en donde el jugador de pelota la trae este digamos en su mano en este caso su mano izquierda y interesantísima esta esta pieza de Veracruz este donde los detalles la magnificencia de la de la escultura por sí misma este y los detalles en este caso el porta hasta rodilleras ¿no? porta sandalias y porta todo lo que se conoce como chimali ahorita les voy a mostrar todos los los elementos que componen el chimali o fajado también este trae un este espadrapo la cabeza y unas anteojeras cuando se practica este juego o los que lo han practicado saben lo lo importante de tener incluso este un una una protección para la mano que viene y rosa sobre el suelo constantemente ¿no? eh algunos ejemplos de figurillas de Jaina y de figurillas teotihuacanas en donde se puede ver este fajado que tiene tres componentes bien las figurillas de Jaina son las más ricas en detalles este y en yo diría que en magnificencia estilístico y artístico se puede ver allí distintos tipos de fajados que debieron de utilizarse en esta variante que les decía donde en el el fajado se podió o se podía o se usaba este alguna especie de madera o de digamos de mayor este complejidad aquí podemos ver un jugador que porta la pelota este en un en una especie de de cuero ahorita van a ver cómo lo se porta la pelota que en una especie de también de de maya bien esta es la escena perdón la postura iconográfica que les decía que nos habla de de una postura muy recurrente y que se va a convertir en la en la postura que representa al juego de pelota y como ven pues los jugadores en este caso están utilizando rodilleras quiere decir que al menos en el área maya este con toda esta parafernalia que estaban utilizando estos jugadores podríamos estar hablando de un juego de pelota mucho más dinámico donde el rebote era más largo y donde probablemente las pelotas debían de haber sido un poco más pequeñas este y la forma de pegarle a la pelota este incluso incluía la rodilla lo mismo vemos este a los señores jugando a la pelota en el caso del área maya tenemos una cantidad les decía significativa de de estos este llamados yugos la mayoría está haciendo alusión a escenas de de la muerte escenas de decapitación este como en este caso la famosa estela aparicio donde se está sentado el sacrificado y brotan de de esta estela que está montada en una cancha de pelota este las serpientes que fertilizan la tierra ¿no? y este lo mismo este aparece una decapitación este en la estela de Cozumal Guapa en Guatemala ¿no? asociado pues vamos a decirlo al perdedor y en este caso ellos parecen portar un guante ¿no? en esta variante bueno tenemos estas que podríamos llamar más que juguetes ofrendas este asociadas a entierros tenemos una cantidad importante en Guanajuato yo he tenido la oportunidad de de ver un par de sitios este con estos canchas de pelota ahí en Guanajuato y también aquí ahora sí que por mi casa aquí en Xochimilco también hay distintas maquetas que se han podido identificar en el Estado de México hay otras tantas ¿no? y y como ustedes pueden ver la idea es reproducir posiblemente sitios porque las canchas de pelota están a distintos niveles este en estas famosas maquetas ¿no? que ha trabajado el maestro este Rafael Simbrón bien pongamos atención en la descripción clásica de Durán y notemos que vuelve a aparecer o va a aparecer lo mismo que en el caso del Patoli la apuesta más importante que podría haber o el objeto más valioso que sería un collar de chalchihuites y una un manojo de plumas de quetzal ¿no? y podría darse el uno contra uno el dos contra dos el tres contra tres el cuatro contra cuatro y el cinco contra cinco esto también era común este según las fuentes coloniales no necesariamente este era entre entre equipos ¿no? bien ese ¿qué hora tenemos? perdón la siete treinta y dos estamos bien en tiempo todavía muy bien hay algunas preguntas si podemos ir a esa parte de un lado muchísimas gracias de una vez bien voy a comenzar con Adrián Camargo ¿qué planta es la que probablemente está en el relieve de Shishinitzá en el juego de pelota? la machacuana o calabaza o alguna otra este es probable que esté la machacuana allí ahí en Shishinitzá voy gracias doctor Carolina García pregunta ¿cuál es el juego de pelota que se menciona en la relación de Michoacán? ¿cuál es la la cancha de pelota? ¿cuál es ese juego de pelota? que se menciona ese bueno parece que están mencionando el juego de pelota de cadera este en Michoacán se han encontrado esas canchas de pelota de hecho allí mismo en Jacona en ese cerro en el cerro que está mencionando no se ha encontrado la cancha per se se han encontrado el asentamiento Tarasco pero no has encontrado la cancha entonces están hablando de una variante del juego de pelota también de hecho se mencionan que hay una cancha de pelota en Zinzunzan pero tampoco se ha encontrado muchas gracias Gabriel Arceo es el sitio arqueológico que tiene un par de canchas de pelota que incluso se ha encontrado hasta el aro asociadas al periodo clásico ok gracias Gabriel Arceo cuando estaba presentando las figurillas del formativo de Morelos preguntó qué antigüedad tienen estas figurillas si estas están fechadas hacia el mil quinientos gracias bail Cristina las figurillas que hacían eran para rituales y ofrendas solamente o también eran juguetes para niños como figuras de acción prehispánicas especialmente las articuladas este pues tiene toda la razón yo soy de la idea de inclinarme a pensar que las articuladas este podrían haber sido una especie de de juguetes de fin los juguetes vamos a decirlo así porque su contexto en entierros nos dice su función era para que en este caso para que pudiera jugar este vamos a decirlo así pudiera tenerlos como elementos de juego pero los objetos miniatura que se han encontrado también asociados al juego de pelota este también podrían considerarse pequeños juguetes todo objeto reducido de su tamaño original puede considerarse un juguete un juguete en el en el sentido que los utilizamos ahora que se utilizaran en esa forma los juguetes pues yo solo quiero pensar que solo algunos niños de clase alta podrían tener esa clase de juguetes sino este si debieron de haber sido objetos rituales este simbólicos en este caso miniaturas para ser entregados este en un entierro porque se han encontrado incluso en los en cajones este donde se ponían otros muchos objetos no entonces habría que ver incluso las huellas de uso las huellas de uso son importantes para determinar si un objeto se usó como juguete o solo se ofrendó muchas gracias doctor también bueno le agradece carolina la respuesta a su pregunta son hasta ahorita en el chat todas las preguntas no sé si quiera que una vez pida lo de la foto y nos vayamos a receso para no cortarle el siguiente tema o quiera avanzar unos minutos más si si gustas voy a tratar de avanzar porque viene larga esta parte arqueológica pues bueno voy a tratar de avanzar las distintas fuentes este era el teotlasco que les mencionaba que se encontró en hostitlan este es el ejemplo del juego celeste este que está representado como ven por este los los estos ojitos que estarían representando el cielo no este tenemos el juego como parte de de un pasaje simbólico que tienen que hacer unos gobernantes en en este códice vindo volensis esto es en el área mixteco zapoteca juegan tanto al culichi como a la pelota este y están asociados a una serie de rituales digamos de de se llama paso rituales de paso perdón no aquí tenemos claramente al dios tezcatlipoca y este presenciando un sacrificio este de extracción de corazón en medio de la cancha de pelota no tenemos en el área maya por ejemplo chichen y en uxmal repetido esta iconografía este se ha se ha dicho una y otra vez lo cita la principal fuente que es sagún el que jugando metía la pelota por aquellos agujeros de las piedras o ruedas gana todo el juego esto es bien interesante porque también sucede en la variante no gráfica del pits donde se pone un círculo en medio quien logra hacer pasar la pelota por ese aro este que es que es ya mérito difícil este porque una cosa es estarla pasando de un lado para otro ahí el juego termina también eso es muy interesante esta parece ser una variante difundida para el periodo post clásico de la cual participan o participarían las canchas de pelota que tienen aro entonces sí decir que si pasaba la pelota este se ganaba sí y que posiblemente después de ese momento debía de haber un momento de gran euforia para unos y de tragedia para otros instantes después una ejecución también es cierto en este caso estaría los murciélagos asociados al mito de este de los dioses del inframundo no y y acá estamos en el epiclásico en Morelos ahora también es interesante la posición arqueoastronómica que tienen algunos de ellos Jesús Galindo ha analizado y ha observado el paso del sol este por los aros de algunos de estos de estas canchas de pelota durante el equinóxido entonces tienen implicaciones arqueoastronómicas si este poco investigadas por supuesto en este caso también se ve un decapitado este asociado al aro de pelota que quiere decir que cuando pasaba pues este pues diríamos venía la acción continua que sería el decapitamiento no esta es una digamos una realidad que se confirma por fuentes arqueológicas que se reafirma por fuentes etnográficas perdón este no históricas bien este estos marcadores este están asociados también al mito estas aves son las aves mensajeras este vinculadas de las que nos habla el Popol Book no este también están presentes en el en Xochicalco y estos famosos marcadores donde se podría hacer pasar no solamente la pelota con la cadera con el distintas partes del cuerpo incluso con el bastón estos bastones podrían ser móviles se podrían este instalar en distintas este áreas del juego no y este en esta cita dice que tanto en las telas 31 en el marcador de Tikal como fechado hacia el 378 este se menciona la llegada este que un gobernante después de su llegada muere y se esto lo están asociando a que pudo haber muerto asociado a un juego de pelota no y bueno estos marcadores este que están tanto dibujados en el juego de la guarucoa por decirlo así o la pelota con bastón y que se les ha dado distintas interpretaciones este en el contexto arqueológico lo mismo que este complejo llamado hacha yugo palma estas palmas también estarían empotradas en algunas canchas de pelota y serían estos marcadores por donde pasaría lo mismo estas hachas estarían empotradas este marcando este el la el paso de la pelota no este y bueno este que se ha encontrado hasta vinculado al dios Macuizóchitl este jugando a la pelota no bueno este es una cancha de pelota de las más antiguas asociadas al periodo preclásico en el Manatí y tenemos creo el en este caso este en Veracruz en Tajín no es el más grande pero puede ser el sitio con el el segundo sitio con la mayor cantidad de canchas de pelota en Mesoamérica al menos 17 entonces la importancia del juego en lugares como el Tajín este se vuelven dignos de estudio no Cantona que tiene 24 bueno estoy mal en ese dato tiene 28 29 se han encontrado canchas pequeñitas y casi todos son canchas de pelota este de manera análoga y burda se podría decir que si hubo alguna universidad del fútbol este o del o del juego de pelota este fue Cantona en Puebla muy importante ese sitio digno de análisis vean la la cancha de penota monumental la 2 este en en Xochicalco o este la de 170 por 35 en Chichen Itza que es monumental incluso para jugarla entre 5 jugadores no y con una altura de 7.5 metros de alto los muros este que tiene implicaciones de otro de otra variante aquí está clarito la decapitación y la fertilización de un prisionero este por un gobernante y este esta es la hierba de la que mencionan este que es por es probable que estemos hablando de la machacuada este aquí en Copán la ave mensajera también presente una y otra vez en esta iconografía del juego de pelota este en Sihuatán este esto es en El Salvador yéndonos hacia el sur yéndonos hacia el hacia el norte estas que se han interpretado como canchas de pelota y ahí está la duda si son de qué variantes son vinculadas a la cultura jojocam este y esta es una recreación de cómo se pudo haber jugado la pelota y recreación este también estas que se han encontrado en Upacti este y se ha simulado algún tipo de variante del juego de pelota en el en todas estas este regiones también en Chalchihuites y bueno la que es indudable este esta muestra de 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 distintas formas de jugar a la cadera también en Teotihuacan aquí voy a hacer una pausa porque tenemos las tumbas de tiro y tenemos tiempo para hacer la pausa muchas gracias doctor tenemos nada más una última pregunta antes de irnos a la foto que es de Carolina García pregunta si la ejecución era a los perdedores si parece ser que si esto es lo que nos dicen las fuentes lo que nos ratifica la arqueología parece ser que quien pierde es quien este es decapitado lo que parece también suceder que que estaban jugando un juego que trataban de que no dominaban también el juego contra gobernantes o contra guerreros bien entrenados y de esta forma les podían ganar y legitimar el triunfo muchas gracias antes de ir a la pausa les pido sean tan amables de abrir su cámara para hacer una captura del grupo recuerden que debemos integrar estas evidencias muchas gracias no la cierren luego saludos 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 Alejandro allá en Colima este a Gerson Adrián Camargo a Fernando Cristóbal Arturo Viesca a estimado Víctor Díaz y a la Maestra Ivonne muchas gracias doctor gracias por su atención a todos sí lo voy a poner en una salita a todos para tener una foto diferente a ver Adrián en esta si sales ándale pues mira Camargo bueno ahí tenemos una diferente permítanme guardarla por favor listo voy a pausar grabación muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra segunda sesión del curso pasado y presente de los juegos mesoamericanos adelante doctor cuando guste sí voy a cambiar de diapositiva si se ve ahí el cambio sí pero no se ve en grande estoy regresando a la diapositiva ahí está ahí estamos en la de ulama bien me regreso para para que vean todos si veas tú también pues básicamente como dicen se me acabó el gas en la última diapositiva donde mostraba estas dinámicas y estos pequeños marcadores que se alcanzan a ver en las maquetas de las tumbas de tiro que se han encontrado en Nayarit y Jalisco y ahí era donde marcaba la pausa o el receso para regresar ahora con las pervivencias etnográficas del juego de pelota me gustaría mostrar un poquito nada más yo creo que esta acción si la analizamos un poco nos puede mostrar la realidad con la que se practica el ulama el ulama se practica descalzos con un espadrapo en la cabeza que es principalmente este para detener el sudor con un chimali este y en este caso estaríamos hablando de los llanitos allá en Mazatlán aunque se juega en toda una región ¿no? este está en riesgo de extinción el ulama yo diría que no aunque si es una región este muy sucinta la que lo practica su prestigio y el arraigo entre los practicantes es bastante y nos habla de unas competencias que se organizan entre diríamos entre entre colonias entre pueblos este que este arraigamiento no podría entenderse si no es gracias a la apuesta ellos mantienen apuestas este he podido ya ver algunas fotografías de los años cincuenta donde ellos están jugando a la pelota y se juega con la misma pasión y entrega este desde que tenemos registros documentales de él no bueno a la cancha de pelota se le llama tlasco o tlasti no también se le llama taste no este el autor Aguilar en 2004 presenta las cuatro piezas que componen el llamado fajado este son estas que aparecen allí ahorita les las llamamos por su nombre no la idea fundamental como les decía es para hacer un saque básicamente se requiere aventar la pelota con la mano y el otro la va a responder con la cadera una vez que comienza este este va y ven pongo en este caso ya no se debe de detener ese es el objetivo hay distintos roles el que saca la pelota se le llama male o malero no este perdón male el que la saca y malero al que cubre la delantera en este caso el malero debe de ser un jugador con mayor corpulencia este pero el chivero este el que el que cubre la zona posterior debe de ser una persona muy ágil pero a la vez debe de tener gran fuerza para poder regresarla hasta la mitad de la media cancha está también el topador que da respuesta al que saca no bueno esta sería más o menos una distribución este me movió la 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 computadora los los números al jugador se le suele llamar taur y a la cancha se le suele llamar taste esta suele orientarse hacia norte sur pero puede tener cualquier otra dirección no se suelen medir por varas este pero estamos hablando de aproximadamente 50 metros de largo no por 10 este 15 de ancho este es el ejemplo de una taste tradicional del documental de rochin se suele utilizar un una venda de unas este este un estos mismos trapos que utiliza para vendarse la cabeza son los que se van a utilizar para amarrar estos mismos son citados incluso en el popol bu se se hacen así para que no se deforme la pelota pero también se pueden hacer de de cualquier otro tipo de tela ahora me gustaría mucho que prestaran atención a a esta imagen el analco o taste este se suele marcar por unos pequeños huesitos estos huesitos van a salir de de la de la del de la cancha se van a elevar un poco no sé si recuerden que les mostraba hace un momento este unos pequeñas protuberancias que tenían las canchas de pelota en las tumbas de tiro bueno no solamente por lo simbólico del hueso este sino que sino que estas canillas este las ponían este estos vedores que son los que van armando el el taste y arriba de ellos se ponía un pequeño pedazo de papel que solo es visible como les decía para los jugadores y los que lo están practicando esto era lo que servía como guía para poder determinar el límite de la cancha ahora se suelen mantener tradiciones como el masaje de pelota cuando un jugador es golpeado por ella no solamente el se trata este el golpe con masaje sino con agua de pelota estas creencias pueden o no tener un digamos un una seriedad médica este lo que es un hecho es que forman parte de la tradición y se continúan ahora les explico un poquito el sistema de rayas puse por ahí ocho rayas cuando se tienen ocho rayas este se puede decir este que se ha ganado un juego pero si se está en la en la dice aquí entre la tercera y la cuarta o entre la séptima y la octava se entra a la llamada fase hurra esta fase hurra es la famosa digamos fase ambigua del juego en donde se pueden perder todos los puntos y vas para atrás empiezas de nuevo lo que hace que esta fase alargue un juego por horas este por días incluso ellos llegan a acordar detenerse por cansados que están y volver a jugar otro día no entonces aquí esta cuestión de que gano porque ya llegué a las ocho rayas y es muy fácil hacer ocho rayas pues se vuelve extremadamente difícil en el contexto etnográfico se pueden hacer faltas perdón que lo diga por golpear con el cuerpo por detenerla o morderla por no darle por chocar con un compañero también se considera una falta un golpe de si yo le pego a la pelota y esta se va hacia atrás también este o que nadie la conteste no se pueden considerar este faltas ya les había dicho de este movimiento oscilatorio este que que no hay empate este y bueno esto ya lo lo había explicado no este es las marcas que se dan en un partido para marcar cuando se dio fase hurra y cómo se tuvo que regresar de nuevo ahora hay variantes variantes de cómo sacar a la pelota o cómo pegarle en la misma región de de Sinaloa lo que genera ciertos digamos rispideces entre los quienes entre quienes lo practican no porque porque estas variantes regionales o intergeneracionales no quedan formalizadas por escrito o si están formalizadas por escrito varía mucho quién las redacta qué tanto dice y qué cosas dice que no se llevan a cabo a la práctica o viceversa que se llevan a la práctica pero no están este o no se pusieron por escrito estas ambigüedades generan discusiones pero también permiten que el juego se haga mediante acuerdos no se va a jugar a la pelota si no hay acuerdos bajo qué regla se va a jugar este se suele decir que el vedor es un juez que suele ser la persona más veterana no este y que tiene en muchos casos o en la mayoría de los casos la última palabra en un alegato no porque estos alegatos este digamos pueden llegar a a momentos muy incómodos ahora les voy a poner el ejemplo de de una discusión que menciona en este artículo este la doctora Turoc hacia el 2000 dice en un artículo llamado entre el sincretismo y la supervivencia el juego de pelota en la actualidad el caso de Modesto Guaira que era un veterano y un jugador de Scuinapa llamado El Huilo que es lo que dice en este caso El Huilo tenía 94 años y entonces uno le responde a otro tú serás más viejo pero yo he jugado por más tiempo que tú en el juego de pelota no importa que tú seas el más viejo lo que importa son los años de experiencia jugando a la pelota si no no tienes la misma autoridad de opinar no se trata de ser más viejo sino de tener años de experiencia en el juego bien este como les decía se dan estas diferencias regionales en el saque y en muchos otros aspectos del juego lo que hace obligatorio el acuerdo si algún comentario bien no doctor hasta ahorita no hay ninguno en el chat gracias con confianza no lo pueden hacer bueno aquí están los elementos del fajado es muy esta es una recreación de una estela muy importante que se encontró aquí en Veracruz este que muestra el momento en el que están ataviando y fajando este a un dignatario no ahora lo primero es decir que se tiene el llamado mazatl que es un calzón de gamusa de venado segundo se va a poner la llamada faja que es una mezclilla tercero se va a poner el chimali el chimali es un cuero duro con este chimali es con lo que realmente se le pega la pelota si no se tuviera ese chimali o escudo las lesiones serían terribles de hecho hay muchas lesiones para jugar a la pelota no es lo más recomendable este para una para una mujer aún así este se ha diversificado mucho el juego entre las mujeres no pero se ha podido demostrar lesiones en jugadores en la cresta heliaca este en vida y lo suponemos en jugadores de pelota en tiempos prehispánicos además se utiliza una pañoleta de manta se utiliza o se utilizaba este sandalias de cuero de venado y muñequeras algunos las dejaron de utilizar pero se practicó se debían o se deben de usar para porque el deporte o el juego no debe de estar peleado este con el cuidado de la salud bien ahí está los cuatro elementos el braguero la bota la faja y el chimali el chimali sería este cuero este que es con lo que realmente se le pega pero si no está protegido por la faja y por la bota bueno prácticamente solo este aguantaríamos un par de golpes eso es a lo que ellos llamaban estar encuerados ¿no? realmente están protegidos ¿qué pasa en la actualidad del juego? la actualidad del juego este ha permitido estas estos performance este que se han suscitado principalmente porque los turistas extranjeros y digo principalmente en el área maya donde se tienen las canchas de pelota mejor cuidadas o más monumentales este se ha dado este espectáculo este con el poctapoc donde se han pintado el cuerpo se han este puesto tocados este como aparece en los relieves no quiere decir que no sucediera en el pasado nada más este que se tenga claro que son reconstrucciones este son muy espectaculares muy vistosas pero no no refleja la realidad del juego la realidad del juego como ustedes lo saben está en Sinaloa pero vive de forma etnográfica este sus reglas o casi sus reglas son las que se respetan en la mayoría de todos los lugares incluso aquí la UNAM ya también tiene su su propio equipo pero si este vale la pena decir que Lula Malistri tal cual se jugó por los mexicas se perdió el juego que jugaban los mayas en tiempos del clásico también se perdió lo mismo que en la región del centro de México solo pervivió en el norte como una especie de resiliencia gracias a esa pervivencia podemos hacer comparativos o reconstrucciones de cómo jugarlo hoy y por qué no hacer supuestos este y por eso es que hay una manga muy ancha de cómo se jugaba en qué cancha este qué clase de juego porque no podemos universalizar esta variante donde se está pegando a la pelota sería una variante propiamente este del área del sur pero sería pues digamos reconstruida lo mismo les decía el rol de la mujer es determinante en este juego como en todos los demás este juegos autóctonos que no se tenía registro de ellos pero que las mujeres lo han practicado dignamente pero no omito decir que el juego de pelota presenta muchas lesiones este y para el caso de las mujeres ya sea que no han este tenido hijos o después de tenerlos pues podría tener este algunas consecuencias médicas no que hay que considerar no y decirlo estamos en un juego que está entre el performance y el rescate cultural no pero que no que deja que está muy lejos de ser lo que fue en tiempos del pasado en el caso de los equipos como los que tenemos en la escuela este o de los que participan este e incluso del de los que hacen en performance este todos pasan por un vamos a decir es difícil separar la religión del juego y esto le sucede a Lulama y le sucede a otros muchos juegos están mediados por la religión no bueno voy a terminar este mostrando las variantes etnográficas en Guamuchil en Mocorito por ejemplo del Ulama de antebrazo este que también se practica por las mujeres al día de hoy no en los llanitos en el chamisal en la sábila en la mora escarbada por solo mencionar algunos están para contrastar los guantes de pelota que se han encontrado en figurillas que se han encontrado este por parte de la maestra Verónica Bravo Almazán este y que el doctor Taladuar ya también tiene clasificados se han encontrado en en ahí mismo tirados en las canchas de pelota guantes de pelotas de piedra al parecer utilizaban guantes de piedra en chaminal cuyuc también se han encontrado sus guantes de piedra con restos de hule de la pelota que era golpeada bueno esta pervivencia como les decía está en culiacán en nabolato en langostura en mocorito en guasave y en salvador alvarado de de la pelota de este y hay otras variantes que voy a mostrarles pero esto va a ser la próxima sesión este cuando les muestre las distintas formas de los juegos de destreza física porque en esta sesión el puro ulama se acabó este el tiempo y este con esto agradezco su atención pongo un par de muestras este de las compañeras de guatemala este jugando al ulama en tacones este y a la compañera de veracruz que es una verdadera guerrera este preparándose para dar una exhibición allá en chapas hasta aquí mis diapositivas muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta o comentario no doctor no hay mayores preguntas en el chat no sé si alguien quiera abrir micrófono preguntar algo más si claro yo soy este Efraín de Colima claro adelante Efraín este bueno me presento mi nombre es Efraín Naranjo soy compañero de acá de Colima de la asociación de juegos y puertos autóctonos y ahorita me encuentro viviendo en Canadá y la verdad es que me quisiera involucrar un poquito también en los juegos y deportes autóctonos acá en Canadá para ver si se pudiera hacer alguna conexión entre pues pueblos indígenas que somos del mismo de la del mismo pues este de la misma familia ¿no? sí mira nosotros tenemos este muchas ligas incluso allá en Canadá hay una hay una liga a la cual te puedes vincular ¿no? este se se supone bueno eh Jamil Jamí Yatul este sería la la liga a la cual te podrías vincular ahora este ¿qué sucede en México y en Estados Unidos? que las ligas y esto ya no lo mencioné están creciendo muchísimo también en el sur del país este y en Guatemala el Ulama ha pasado por una revitalización importante lo único que que hay que hacer es contactar al equipo que esté este y en Canadá hay un equipo pero ya no lo que no podré decir en qué ciudad está este si como dicen me lo dejan de tarea para la próxima sesión les traigo la lista de los equipos a los cuales se pueden vincular y dependiendo del país o en el estado en el que se encuentren van a poder acercarse a un equipo de Ulama más si están aquí en la Ciudad de México ah ok perfecto este aunque yo me me enfoco un poquito más en el Guarucua el juego es el que practicamos más en en Colima y es en el que hemos ido a dos tres bueno nacionales ahí este en en paraacho y se ha puesto muy bien pero sí más que nada yo me me enfoco en el en el Guarucua sí mira en el caso de la Guarucua pues igual el la Guarucua se encuentra mejor cobijada por torneos regionales primero locales regionales y estatales y perdón este nacionales en el caso de la Guarucua de la cual voy a hablar este el día de mañana voy a exponer un poco sobre la historia de de este juego este juego se ha a partir de 1986 que los purépechas se han reorganizado este para promover sus juegos y deportes la Guarucua ha sido el juego que más relevancia ha tenido a nivel nacional de hecho es el juego que más se practica por los distintos estados el que más equipos tiene y este juego de la Guarucua tiene su cómo llamarlo su juego análogo entre los nativos americanos y en Estados Unidos y en Canadá el juego de la cross es el juego que podríamos llamar autóctono que ha sido rescatado en ligas que lo puedes practicar en Canadá y que se puede practicar incluso que se ha llevado o que se va a llevar las próximas olimpiadas en Estados Unidos a nivel de juegos olímpicos entonces ¿qué sucede con el caso de la Guarucua? La Guarucua se encuentra en este momento ya organizado en un torneo nacional en el caso de Colima sabemos que ya tienen años trabajando con su equipo que es importante trabajar vincularse siempre a competencias nacionales y hacer que su equipo esté practicando al menos dos o tres veces por semana para como les decía mantener a los equipos en estándares de alto rendimiento y si no estoy mal este ahora en el en el encuentro nacional indígena también van a participar o no Efraín en Campeche y de hecho este mi amigo Ebaristo va a acompañarlos a un grupo que tenemos este de jóvenes de una comunidad indígena que se llama Xuchitlán y van a ir a participar allá se va a poner muy bien ah pues les deseamos mucha suerte entonces este si tenemos ahí un equipo representativo de Xuchitlán que va a estar compitiendo en el en el encuentro nacional indígena ahí es donde se van a dar cita nuevamente los equipos de Guarucua entonces como como pueden ver estos equipos están vigentes en competencias nacionales por ahí tenía una pregunta en el chat si me me puedes hacer el favor Ivonne de claro que sí doctor es de Bayer Cristina y dice hola soy de Minnesota en Estados Unidos donde hay mucha gente indígena pegan un juego llamado Anetza como el juego moderno de la cross este sí este ya no mencioné pero Stewart Kulin es el etnógrafo este que ha registrado tiene un libro que se llama juegos de los nativos americanos no y en este libro que también les voy a pasar la bibliografía por supuesto también el el libro sobre la pelota purépecha de García Mora ahí se mencionan todas las variantes que hay para jugar a la pelota entre los nativos americanos también este cito el caso del juego del chunque si hay en Estados Unidos entre los en las reservas la pervivencia de estos juegos en todos Estados Unidos y en Canadá qué bueno que se pueda tener esta información de ellos porque gracias a estas pervivencias podríamos decir que el juego de pelota con bastón está desde Canadá hasta la Patagonia si te escucho Iván son todas las las preguntas ah perdón Iván estaba levantando mano si adelante con respecto al octapoc si se considera un juego autóctono o realmente o ya después fue tradicional con la llegada de los españoles si mira este podría decir es o es como se le llaman en el centro de Mico ahí es como que la duda que tengo si mira voy a dejar clara esta duda el octapoc es un invento que tiene no más de 50 años pero no me gustaría llamarle invento me gustaría llamarle rescate pero es un rescate que no puede ser autóctono porque en el área maya se dejó de jugar este en el centro de México el Tastli este que citan las fuentes también se dejó de jugar que es lo único que pervivió en Sinaloa un juego llamado Ulama porque así se llama no este y que ellos este a la cancha le llaman Tastli no le llaman Tastli no le llaman Tastli este y en ese Tastli juegan ellos tres formas de jugar a la pelota mañana les presento el tercero pero juegan a la pelota con el antebrazo en la misma región con a la cadera y con un bastón entonces estas tres formas son las únicas autóctonas que hay el pocta poc la misma palabra pocta poc es un neologismo creado no aparece ninguna fuente en el área maya que mencione el pocta poc qué es lo que sucede que que se hibridó vamos a decirlo así porque te cuento la historia este Iván resulta ser que hacia los años noventas ochentas noventas eh promotores del juego de de Sinaloa viajaron a Campeche eh a Yucatán y llevaron y enseñaron a digamos a promotores culturales el juego estos promotores culturales este lo adoptaron y en algún momento dijeron por nosotros le vamos a llamar pocta poc a que a la variante que nosotros vamos a usar porque que una variante porque en lugar de jugarlo exactamente como lo jugaban los de Sinaloa lo lo fueron modificando esa modificación se llama pocta poc pero no es autóctona ok muchas gracias profesor ahora ha tenido un pegue impresionante el pocta poc este ha tenido a nivel mediático y turístico ya hay hasta presidente de una federación de pocta poc y se hace llamar también presidente internacional no este entonces la gente que está dirigiendo estos grupos estos equipos en el área maya pues han tenido un gran crecimiento y a ellos les conviene decir perdón que lo diga así les conviene decir que es autóctono y que es prehispánico y que lo jugaban los reyes mayas tal como lo juegan ellos pero la verdad es que no es cierto este este juego se ha rescatado en el área maya este igual que se ha rescatado el patoli este en veracruz ok muy bien muchas gracias alguien más tiene alguna otra pregunta quiere abrir micrófono si Gabriel por ahí Arceo te escucho sí ahora sí que referente a la misma pregunta que hizo el compañero ya me ya me confundí un poco en cuanto al tema o sea menciona que que es un rescate el el porque este fueron a de Sinaloa a los que practican el ulama y este y de cierta manera por así decirlo copiaron la forma de juego de la que hacen en Sinaloa y de esa forma lo rescataron y lo apropiaron por así decirlo sí 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 mira está ahora sí que están los actores este los promotores la familia Guaira de de Rayo Guaira este la familia Lizárraga que fueron los que se acercaron como promotores este hace ya te digo estamos hablando de los años 80 estoy hablando de 50 años este desde hace 50 años no uno sino varios promotores se estuvieron acercando este y lo que sucedió es que en el área maya no quisieron digamos vamos a decirlo así una vez que que aprendieron el juego tal cual lo adoptaron hicieron algunos cambios y a estos cambios decidieron llamarle poco a poco eso es todo este pero están en su legítimo derecho de hacer eso lo lo único que confunde es que para nosotros este los que no conocemos esa historia este de repente vemos jugar a la pelota en el área maya y decimos ah mira también juegan en el área maya este y así debió de haber sucedido perdón en el área Olmeca en el área Olmeca o en perdón en el área Mixteca por el centro de México pero no solo hay una pervivencia etnográfica y esa está en Sinaloa y esa incluso la podemos ir a ver y a vivir el juego autóctono solo lo podemos encontrar en Sinaloa el juego rescatado reconstruido está es la verdad este es la del área sur del área este maya incluyendo el área de Guatemala y todos los las variantes que jueguen en El Salvador todo es un juego de rescate es es muy probable que la variante llamada Pits al sur de Guatemala sea la única pervivencia de esta de este juego pero fíjate el Pits se juega con un aro que ellos que ellos amarran con unos lazos este y donde hacen donde el que hace pasar la pelota este gana y en esa variante de Pits se se le pega diferente a la pelota que al que como juegan en Sinaloa y por supuesto tiene reglas diferentes a las de Sinaloa entonces podríamos decir que tal vez la variante Pits que juegan los mayas que incluso la juegan apegados al calendario ritual está muy 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 interesante de ver y de comparar y de contrastar yo podría decir que no todo está investigado en el área sur sobre las variantes autóctonas y ya no digamos sobre todo lo que nos dice la arqueología ok gracias profe si yo les recomiendo a todos acercarse a buscar el el significado de la palabra chaj porque así también le llaman a una variante chaj y Pits con TZ ahí van a poder encontrar este reminiscencias etnográficas en el área este sur muy bien nuevamente Iván te escucho si esto entonces quiero entender que el Pits se le puede considerar como un juego autóctono si si hay unas compañeras amigas mías que por ahí puse la última foto es de ese grupo que juega Pits y como puedes ver ellos le pegan elevando la pelota muchísimo porque tratan siempre de meterla al aro este ahorita este olvido la comunidad de donde son estas compañeras pero es el sur del área maya y también este podríamos hablar lo mismo de esta variante llamada chaj con doble a y j ok si si podríamos hablar de un de un de un juego autóctono de pelota incluso por eso a mí me gustaría este llamarle a todo el juego de pelota el juego de pelota con bastón el juego de pelota con la cadera el juego de la palota con antebrazo el juego de pelota con con la mano o con este un rebotador porque ahorita vamos mejor dicho mañana vamos a poder ver todas estas variantes este etnográficas en qué se distinguen y en qué se asemejan ok muchas gracias profesor si porque van a saber ustedes que en el en el misma área sur tenemos muchas otras formas del juego de pelota pero no de pelota de hule pero si de formas de jugar a la pelota este y en este comparativo nos vamos a dar cuenta este de que muchos elementos prehispánicos podrían estar haciendo alusión a otras variantes del juego de pelota que conocemos poco o se dejaron de practicar pero este hay una canción este de calle 13 donde también si este citan este la forma de que los indios taínos jugaban a la pelota dice caderas rodillas muro muslos y cabeza así se le pegaba a la pelota por los indios taínos estas reminiscencias en el área sur nos hablan incluso de formas de jugar a la pelota que se perdieron donde se pegaba o se podía jugar pegándole con la rodilla ok y pensando en el área maya los que usan casco pues con el casco y por eso explicaría la que si podrían tener función las canchas de pelota del área maya no a una forma de jugar al ulama como se juega en sinaloa sino una forma más elaborada acorde a las canchas y acorde a los implementos que nos muestran los relieves los relieves nos van a mostrar a jugadores más que bien armados o bien con mucha parafernalia así como pues yo digo que no está mal está relativamente cerca a la realidad brincaban y le podían pegar con la rodilla con la pierna con el muslo incluso con la cabeza y eso haría un juego híjole muy dinámico y muy entretenido ándale esa canción la de atrévete muy bien este bueno este cualquier este duda igual la podemos ir sanjeando mañana que vamos a regresar al tema porque este tema lo vamos a traer este todavía al día de mañana gracias doctor perdón tenemos tres preguntas más ah bueno dos preguntas la otra era el comentario de Gabriel César Castillo pregunta qué relación tienen los grabados del juego de pelota en Shishenitza si en en esos en esos grabados realmente están reproduciendo la ejecución de un este de un jugador vencido por un gobernante y este está la 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 pelota este como un cráneo de la muerte entonces el lo que está diciéndonos ahí el relieve es la práctica de una ejecución vinculada a la fertilidad así de fácil pero eso como les mostré en otras estelas es una constante la sangre del del sacrificado para fertilizar la tierra gracias doctor Víctor Martínez escribe lo siguiente mencionó que se ganaba con ocho rayas pero al llegar a las seis se entraba en un periodo que se podían perder ¿cómo se perdían? sí este vamos a decirlo de esta de esta manera este si yo te puedo sacar de ventaja cuatro rayas ya paso la primer fase ya no hubo fase hurra sí pero si yo llevo tres rayas o dos rayas y y necesito otras dos para hacerte cuatro pero tú haces tres como dice la fuente dice que que este Nezahualpil hizo tres rayas consecutivas a Moctezuma y Moctezuma llevaba dos quiere decir que se agüito porque perdió de nuevo todas sus rayas quiere decir que si yo llego voy de la tres a la cuatro y tú me empatas nos vamos para atrás a cero otra vez si me explicó si yo te logro empatar a tres nos vamos a cero no llegamos a las cuatro rayas la la fase hurra va a definir digamos este la fase crítica en donde se puede regresar de nuevo a cero y si estamos empatando tres 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 este nos vamos para abajo nos vamos para abajo y no podemos superar las ni siquiera cuatro rayas en un día de juego si es si nos enfrenta eso quiere decir fíjate cuando se está jugando y es como un partido de fútbol que te lo están empatando si el partido te lo están empatando te lo están empatando este quiere decir que los equipos son muy buenos que un equipo está llevando al empate al otro y entonces en lugar de vencerlo se están superando una y otra vez una y otra vez sin lograr definir quién es el mejor esto ha de ser muy emocionante verlo y vivirlo en donde en donde los equipos se empatan pero no logran vencerse del todo se tiene que hacer cuatro rayas consecutivas para para liberar la primer fase y ocho ocho consecutivas es muy difícil tendría que ser perdón que lo diga este un equipo este cometer todos los errores seguidos este y eso nunca ha sucedido le pregunto aquí a los que han jugado la Guarucua que te que te hagan este ocho jatsiracu o ocho rayas sin que tú puedas hacer una eso es casi imposible por lo regular vas a tener la oportunidad de al menos después de tres buscar empatarte gracias doctor alguna otra pregunta o alguien más de abrir micrófono parece que ya no tenemos preguntas muy bien bien pues entonces con esto estaríamos cerrando doctor ya la sesión de hoy me parece muy bien muchas gracias a todos por haberse conectado nos vemos mañana que descansen gracias a todos por su atención nos vemos mañana y seguimos atendiendo este tema que quedó a la mitad gracias 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 por su atención muchas hasta gracias gracias